Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra, otra, sí, otra nueva entrega maravillosa de las charlas de Salmorejo Geek y como veis hoy también traigo a un veterano, a un veterano de edad y a un veterano en nuestro mundillo del Tux después de José María Labarta, que ya tenía una edad, como nos comentó, 74 años, ha llegado una persona que yo también tenía muchas ganas de traer aquí a Salmorejo Geek, al amigo Sedega, yo supongo que será Sedega porque siempre hago los mismos chistes porque no tiene tilde, Sedega de Río Mar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y buenas tardes a todo el mundo que nos esté viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, por aquí pasando esta magnífica tarde, a ver, acompañado del carajillo, ojalá lo fuese, esto para la voz, saliendo de un gran catarro, como ya muchos de vosotros ya sabréis, y nada, vamos a seguir haciendo aquí, pasar buena tarde a todos, si conviene. Yo cuando he dicho acompañado del carajillo, creí que ibas a decir del carajote, del yo-yo. Ojalá. Bueno, antes que nada, antes de meternos en harina, ¿qué significa Sedega o Sedega y luego qué significa Sedega de Río Mar? Tal como suena, es Sedega, así, tal como suena, sin ningún acento ni nada. Y esto es, lo he comentado muchas veces a quien me lo ha preguntado y ahora va por todos ustedes vosotros. Era el mote de mi abuelo. O sea que, fíjate yo, si yo también tengo una edad, sí es viejo este mote. Y era el mote que también caracterizaba al resto de la familia. O sea que tengo muchos primos hermanos por ahí que tienen el mismo derecho a llamarse Sedega como yo. Yo por la zona estoy en la zona de las tierras del Ebre, como muchos ya saben, en la desembocada del río Ebro. Y por todas estas tierras es mucha costumbre llamarse por el mote. En los pueblos, sí. En los pueblos, sí. En los pueblos. Me acuerdo de ese existe. Bueno, en mi pueblo de nacimiento, yo no, yo soy de un pueblo de Granada, aunque vivo en Córdoba. Es todo motes. Ahí tú dices, bueno, por ejemplo, alguien que llega al pueblo y preguntó, oiga, ¿usted conoce a, yo qué sé, a Pepe Díaz? Dice, no, no. Y dice el otro, no, no, yo no. Sí, 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 que le dicen el martillo. Y dice, ah, leño, soy yo. Soy yo. El martillo soy yo. Es que yo, como veas por el nombre, como nadie me llama por el nombre, todos me dicen el martillo. El martillo soy yo. Bueno, y esto del, ¿en qué provincia es hasta dónde tú te encuentras? Pues mira, y Río Mar, precisamente, es una urbanización. Ya hace ya 20 años que estoy por aquí, aunque más tiempo ya desde que estoy jubilado, evidentemente, antes no tanto. Y Río Mar está en, es un municipio que se llama Del Tebre. Del Tebre está, si buscáis en el Google Maps la misma desembocura de Lío Ebro, pues veréis allí. Del Tebre, un poco ya más para arriba, ya nos vamos a lo que sería Tortosa, que es más conocida quizá. Y ya aquí al ladico mismo ya tengo la provincia de Castellón y, por lo tanto, ya entro en, ya en territorio ya de Carles, de Boro y... Valencia, ¿no? Valencia. Juan JJ, o sea que estamos muy cerca con los amigos valencianos. Y, por cierto, el habla de aquí, muchos ya lo sabrán, es más valenciana que no pas del centro de Cataluña. Es, 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 hay mucha, mucho linuxero de la comodidad de esa zona, Valencia, ¿por qué será? Pues no lo sé, pero, oye, lo petan, lo petan y yo encantado, ¿eh? Porque es que siempre lo he dicho, aprendo mucho de ellos, de vosotros, de ti, etcétera, porque en eso estoy aprendiendo. Andaluces hay, pero sí, que hagan cosas de cara al público, entiéndase, pues, contenido, en vídeo, en blog, en eso, no sé por qué, a los andaluces hay algunos, pues, no sé, Eduardo Medina de Moilinos, que es... También el honor de estar suscrito y de seguir sus enseñanzas. ¿Cómo pontifica él, tío? Así que yo, 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 estoy encantado. Por culpa de él estoy en Fedora, porque yo conocí a Fedora hace muchísimo tiempo, pero volví a Fedora Genome por culpa de él, porque yo usaba Genome empecinado con 18.000 extensiones. Y Eduardo Medina me enseñó, o nos enseñó, a usar Genome con una o dos extensiones o sin ninguna, pero ahora he acabado yéndome de Genome y acabando en plasma. Bueno, amigo, ¿cómo te llamo? ¿Cedega o cómo te llamo? Sedega mismo. Sedega. ¿Quién es Sedega de Río Mar? Pues nada, un jubilado, como hemos dicho antes, empezó a interesarse primero, en plan así, aficionado por la música. De ahí viene todo el rollo, es que todo es muy largo de explicar. Todo está conectado. Empecé a aficionar allá por el 2007 en lo que yo entendí que era el primer secuenciador. Y de alguna manera, después de pasar unos años y ver poco a poco, porque ya digo, aunque me haya metido en el mundo Linux aparentemente hace poco, por lo que parece así en el mundo de YouTube, pues ya digo, en lo que es el tema Linux ya me había metido mucho antes. Empezar ya a aprender y fue cuando caí en que había un secuenciador, que es el famoso Ardor, software libre, código abierto. Y yo digo, caray, yo me tengo que meter esto y sacarme ya del secuenciador privativo, porque oye, cuando se me acaba la licencia, licencia, no, no, es que es cada año, cada año y... Ah, que es por su creación, ¿no? Sí, sí, y no me escondo. Mira, yo ahora, cuando lo dejé, estaba, lo tengo apuntado, lo que comentaba antes con Juan Contracota, tengo una memoria que ya de mojito. Estaba con el Samplitude Pro X5. Hostia. Y sabes que te piden por renovar la licencia cada año, pues no te baja de ciento y pico euros. No me escondo, ciento y pico euros. Y dicen, a ver, no es sostenible. ¿Y qué pasa? Yo he pagado, claro, yo he pagado 100, 200 hasta 300 euros por software, pero pago único. Sí, sí, sí. Y esto es, ya digo, es anual, porque no la pagas si el software este se mantiene, una temporada bastante larga, pero es que no se actualiza ni una mía jica, es que te quedas atrás, 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 te vas quedando atrás. Pero entonces... Y vamos para... Dime, dime. No, dime, dime. No, era para terminar un poco de dónde venía esto. Pues dije, caray, voy a meterme, me voy a hacer linuxero también, no linuxero, perdón, youtuber, y ver que la gente vea cómo estoy sufriendo, cómo estoy aprendiendo a esto, como un novato, novato ahí, se ha metido en camisas en cebaras, pero digo, pero caray, digo, tengo que acabar haciendo algo y creo que ya algún día... ¿A ti te viene esto porque te gusta la música? ¿Ha sido músico? No, 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 que va. O sea, ni académico ni nada, pero... Es que tienes pinta de haber sido componente de algún grupo, que hay en 60, 70, 70... Ojalá. Bueno, eso en la época, cuando en aquella época nos juntábamos lo que decimos aquí... Los pequeñiques, los bravos... En la parroquia, porque nada más te podías juntar en la parroquia, y no había nada, y en los barrios nos juntábamos 15 o 20 chicos y chicas en aquella época. Pero nada, rascar la guitarra, que por ahí está, por un rincón, y de ahí no he pasado. Y no, viene de la época, ya digo, viene de la época en que... La época del MS-2, en que había unos programas que alguno que sepa de... Se acuerde de esa época y sepa algo de música, que se llamaban los trackers. Y un programa que empecé a trastear fue el Fast Tracker 2, pero la cosa... Tenías que tener MS-2 por narices, no funcionaba ni aún bajo el Windows aquello. Se quedó muy atrasado. Y en el 2007 ya cayó en mis manos el primer secuenciador, que fue aquello... Que te lo dan primero de gratis, pero luego tienes que acabar pagando. Sarware, creo que le llamaban, ¿no? Sí, Sarware. Y fue el Music Maker 2007. Hostia, qué... Allá por el 2007. Y de ahí ha venido, o sea que por eso en el fondo acabé abriéndome una cuenta en el SoundCloud y acabar publicando alguna cosilla que a mí me parece que no está mal. Oye, pues yo también... Aunque eso no lo tengo que decir yo, lo tiene que decir la peña. El que escucha. Yo también tengo cuenta en SoundCloud que me la abrí manualmente para subir el podcast. He subido alguna versión de mi cover y un poema que yo recité. Yo no soy muy malo, no soy Paco Serrada. Pero yo sí he intentado hacer algo de música con GarageBand, que es el gratuito que viene con Makos, que es un DAO musical. Y se puede, si es, a poco que te pongas algo sin saber nada de música. Y con los miles de looks gratuitos que te da GarageBand, se puede hacer una canción, pero en cinco minutos ya es una canción. Sí, sí. Un paso. Y yo encuentro muy similar GarageBand a Ardur. Los veo prácticamente idénticos. Y yo sí, yo he tenido Ardur y he hecho algún tutorial de Ardur, pero con el enfoque podcast. Así para montar mis podcasts. Exactamente. No para música, porque yo música, yo ahí no... Es que yo le veo un potencial, y más ahora que ya estamos en la versión 7.1, que me la descargué de la web oficial, hice mi donación como es que lo que hay que hacer. Siempre lo digo, hacer la donación, caray, que si no esta gente tiene que vivir. Y nos están haciendo un programa buenísimo, además. Y ya digo, el potencial que le veo ahora es bestial, está muy arriba ya. Pero eso de las donaciones debería, pero es muy complicado. Sí. Porque ya sabes lo que pasó cuando Audacity cambió de manos e intentaron meter algo para compensar y para ganancias. Y ya ves lo que se lió con el tema de la telemetría de Audacity, que crearon cinco for en cinco días y la gente con las manos en la cabeza. Pero leñez, tendrá esta gente que vivir, tendrá esta gente que saber que falla en el software. Si no reportáis ni un mísero error, no son adivinos. El software, Audacity y cualquier otro lo hacen desarrolladores. Y si a ti te falla en tu máquina, no le envías un informe. Que lo que envía es simplemente procesador, el fallo, el hardware y ya está. Que no envía tu DNI, ni tu número de acción social, ni envía tu tarjeta. Exactamente. Y lo que liaron. Yo no me veo esa gente contribuyendo a Ardur, ni que Ardur. Ardur, tú sabes, se codea con el Logi de Apple, con el de Adobe, con el que quieras. Ardur se codea con los grandes. Y bueno, entonces, ¿cuándo llegaste tú a la informática? Así ya más o menos dijiste. Sí, a ver, la informática, que empecé ya a olerla, fue cuando me compré un Amstrad CPC. No me acuerdo, ya no sé ni por dónde anda. Y aquello, bueno, aquello abrió un mundo para mí, pero lo que pasa es que tenías que hacerte cualquier tontería en Basic. Y bueno, me parece que mis hijos aún nos juntamos al final, acabamos metiendo casetas de juegos, porque yo aquello ya no me aclaraba al final. Y al final acabo sus últimos días para jugar a juegos de 8 bits nada más. Y ese fue mi primer enfoque con la informática. Yo luego, más adelante, ya por cuestiones de trabajo, nos pusieron, me acuerdo, un 386 en aquella época. Y en aquella época ya empezamos ya con el MS2, pero dentro del MS2 cargabas un comando que se llamaba Win y te arrancaba el Windows 3.1. Y en aquella época pues ya empezamos a tocar algo ya hasta ahora. Ya fue ya aquello el sumo. Luego ya mi primer PC, ese sí, ya particular mío, creo que fue un 486 allá por el 94. Sí, por el 94. Entonces un compañero, me acuerdo, que me regaló todos los disquets del Windows 3.11. Era un poquillo mejor que el 3.1. Y eso me dio opción ya en el 95 con el mismo PC a pegar el salto al Windows 95. Ya que ello ya empezó a enfocarse de otra manera. Qué maravilla. Y el Windows 95 fliparía ahí en color, o sea, reprimir el sistema allí con interfaz gráfica. Exactamente. Lo que pasa es que yo en aquella época aún no tenía internet. O sea, que era una cosa... Yo no, el 95 no lo conocí, pero el 98 sí. Lo tenía un hermano mío, se compró con un Pentium 1 o Pentium 2, no recuerdo. Y el 98 a mí me encantaba. Y yo, de hecho, para consumo propio tuve el 98 segunda edición, de aquella manera que se instalaba para no pagar. Sí, sí. Pero a mí el Windows 98 me encantaba. Sí, sí. Fui pasando por todos, como dices tú. Toma, te lo paso que aquí... Y sí, sí. Por ahí, por un fichero que tengo por ahí, me parece que tengo desde... Aún puedo instalar desde Windows 3.1 hasta... No sé si me quedé en el Windows 2000. Creo que fue Windows 2000 el último objeto que... El último, sí, sí, me acuerdo, Windows 2000 Servipad 4, también lo tuve yo. Windows 2000 Servipad 4. Sí, lo digo por temas de trabajo, porque en casa ya te compraba el ordenador. Ya el más decentito que me pude comprar, me acuerdo que vino, lo compramos, no sé si en un Alcampo. Si en el Alcampo fue. Ya tenía el primer Windows XP. Aquello fue, bueno, una maravilla dentro de lo que cabe. Y hasta que ya te vas metiendo, vas comprando revistas y en un momento dado te enteras que hay otro sistema operativo, otro entorno, que no es Windows. Que me sonaba Linux. Y fue cuando ya, en una época, ya empecé ya a darle el salto al colega de Microsoft. ¿Con qué distribución conociste, empezaste a tocar? Pues mira, me acuerdo que en aquella época ya, y gracias al trabajo, se deshacían de PCs que no querían. Oye, pues dámelos a mí, me los acabo de arreglar. Y me los llevaba para aquí abajo, para allá a Riomar, que estaba por aquí. Y me acuerdo que lo primero, y lo tengo apuntado porque si no es que es gracioso, empecé con el Mavericks Unicata o algo así. Sí. Creo que era el Ubuntu 10.10. Ubuntu Mavericks, sí. Y luego ya, me acuerdo que ya salté al 11.04, que ya fue la primera LTS. Y lo tengo aquí apuntado como Nati Narval. Nati Narval, sí. Nati Narval. Y disfruté bastante, ya digo, a nivel particular, porque en mi trabajo, que es una empresa muy grande, un día lo propuse al técnico encargado y me dijo que me olvidara, que eso ya lo llevaba al departamento de informática y que aquí no quería experimentos. O sea que el trabajo era sagrado. ¿Y si se puede decir cuál era tu trabajo? ¿Dónde trabajabas? Bueno, incluso se puede decir, yo estaba en Endesa. Ah, hostia. Uy, las que nos roban, las que nos ponen las perricas en la factura ahora, ¿no? Ahí está. Y por ahí, pues, no se te ocurra salir del señor Microsoft. Fíjate que yo conocí Ubuntu en el primero, en el 4.10, y he pasado por todos los Ubuntu, pero a día de hoy Ubuntu como que ya me ha… yo creo que eso es un sentir ya a nivel general, que Ubuntu como que ya desencanta, ya no es como antes. Antes, esa expectación que había cada nuevo lanzamiento de Ubuntu, luego la llegada de Unity que a mí no me gustó y acabé enamorándome, yo acabé enamorándome de Unity. Pues este es el que me partió un poco los esquemas. No acabé de… se ve de digerir mucho el paso de Genome 2, creo que era, ¿verdad? Sí, Genome 2. Genome 2, cuando pasé a Unity, aparte que me vino también un punto de inflexión en la empresa y tuve que abandonar aquí mis experimentos. No, no, pero fue muy bien porque me acuerdo que con un pincho de esos que metías el pin telefónico… Sí, sí. …con una especie de USB… Sí. Lo ataba con unas bridas al mástil de la antena de mi casa. Yo tuve, yo tuve. Lo metía en el primer ordenador y con eso pude dar internet aquí a la organización por primera vez. Yo tuve una época, bueno, económica mala, como todo el mundo en este país, y tuve que quitar internet a lo de baja de mi casa y para matar, claro, ese gusanillo yo quiero, pues me compré un pincho USB que le metías una tarjeta dentro y para internet. Tres años estuve con esto, sí, sí. Madre mía. Hasta que al final me vinieron, oye, que por aquí están poniendo el internet rural, mira, aún sigue. Y lo de la fibra óptica es triste porque es que la fibra óptica la tengo aquí en la esquina de mi casa. Y no engancha. Ahí llega el nodo. Y el que ha podido se ha enganchado ya y se lo han hecho, pero es que tengo un problema. Es que tienen que meter una zanja por dentro de casa hasta lo que es el edificio y hay que reventar… Madre de Dios. Dicen que hay que hacer los subterráneos, no sé qué, yo digo, oye, me vais a romper un suelo que está empedrado, pues… No, aquí estuvieron meses y meses técnicos que yo lo veía por las alcantarillas dentro, bajaban, y los cables gordos se ve que los meten por el alcantarillado, van eso pegado arriba, ¿no? Evidentemente, porque si el agua suelo va el agua del desagüe no por arriba. Y estuvieron meses los de Movistar y luego llegaron al tiempo los de más móvil otros meses poniendo más fibra. Y ahora en mi pueblo parece esto una ciudad de futuro con tanta… Hay fibra de 18 distintos. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto fibra? Y ya digo, tendremos que al final hacer alguna solución, porque es que además que te llega de un giga. ¿Qué más quiero? Hostia, un giga que tengo. De un giga te la ponen, o sea… Un giga es la que tengo yo. Y yo tengo que aguantar los dos MBs aquí con la antenita rural ahí, un chico. Desde el 2013 creo que está la antenita esta aquí arriba. Bueno, Labarta nos comentó que tenía 74 años. ¿Tú quieres decir tu edad? Pues sí, no es ningún secreto para nadie tampoco. Yo tengo un poquito menos 68. 68. Es decir que… El año que viene el mejor número. Y bueno, con 68 años, que ya creo que dijiste que ya está jubilado. Bueno, cuando te ven amigos, compañeros y con el cacharreo este nuestro, ¿no te dicen? Oye, ¿tú qué haces? ¿No estás en el edad jubilado jugando las cartas, dominó o cosas de esas? Bueno, precisamente tuvimos una cena, mejor dicho una comida que se interrumpió con el COVID entre jubilados y los que aún están activos, que aún no vemos todo el departamento. Y bueno, así, se quedan así y no ponen el dedo aquí, por supongo, por… Está loco, está loco. Pero me acuerdo… Y eso fue este viernes pasado, o sea que no hace mucho que la tuvimos. Les pegué una paliza, les enseñé todos los canales que estoy suscrito, hasta el mío. Y al menos uno se lo ha apuntado. Pero es que yo, la verdad, en serio, no conozco a nadie de tu edad, ni de 50, este rollo de tecnologías. Y saben encender el móvil porque empiezan a tocar por todos lados y atinan, pero tampoco… Es lo que hemos comentado siempre, la peña lo quiere para sus cosas y a mí no me marees, que yo lo que quiero es chatear nada más con el Skype por aquí o con el WhatsApp y ya está. Abrir el WhatsApp y ya está. Sí, sí. Yo nada más tengo el WhatsApp por obligación, pero por lo demás yo lo mío es Telegram y se acabó. Si es que no quitamos a YouTube como red social, entonces incluyo a YouTube como red social. Y se acabó, no tengo nada más. Ni quiero tenerlo. Actualmente, ¿qué distros usa y en qué máquina estás usando ahora mismo? Ahora mismo estamos con Linux Mint 21. Sin guayla. Es el que… A ver, tiene que aguantar porque estamos en un ordenador que tiene los 11 años ya. Hostia, se viene ya. Lo que pasa es que es un ordenador que fue… Es de la marca Mountain, no sé si te suena esta marca. Sí, la llevaba Carrefour me parece. También, no sé si aún sigue, estaba en Madrid y te los montaba también bajo demanda, igual como Slimbook. Así como ahora Slimbook la tengo en el punto de mira para el próximo PC porque ya digo, es que ya toca. Pero es un PC que, ya digo, está aguantando mucho. Es un i5 de tercera generación, pero ahí está. Slimbook a ti te pide hacer que si quieres apañar uno e ir a recogerlo allí a su sede. Y pasar a saludar a los amigos de Valencia. A Valencia, a Alejandro, Alejandro, CEO del Limbo. No estaría mal, también. A Carles, Borosista, Juan. Oye, que me voy a buscar un Slimbook. Sí, sí. Y además tienen buen soporte. Yo tengo gente que, bueno, le ha salido cualquier cosita al Limbo, el soporte técnico y garantía ahí al máximo en algún tipo de problema. Exactamente, sí, sí. Y pues ya digo, estoy en esto, aquí estoy con todo esto que es heredado, que esto tiene su historia. O sea, lo que ves aquí de micros y… Mira mi precioso teclado de colorín. Sí, he visto, he visto. Bueno, y tengo dos el Limbo One pequeñitos, tengo la tarjeta de videoactura del Limbo y algunas sorpresas que van a venir más en mi canal por parte del Limbo. Pues si se puede decir todo esto, porque hay micros aquí, es que estuve siete años de colaborador en la emisora municipal de aquí. Hostia, a mí me encanta la radio. Lo llevábamos un programilla de cine. ¿Ah, sí? Eso sí, lo conservo todo, eso sí está todo en catalán, por eso no se me ha ocurrido nunca rebotarlo a ninguna red tampoco. Bueno, ¿audiencias en catalán? Ahí, 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 ahí. Pero ya digo, estuvimos exactamente siete temporadas. ¿Cómo se llamaba el programa? El programa se llamaba Cinema a la Yauna. A la Yauna. O Cinema a la Lata, sería la traducción. Igual como el bacalao a la yauna, que también es una comida típica. Y era, lo decidimos porque las películas también vienen enlatadas, en cacharro así redondo. Y entonces me acuerdo que la broma que hacíamos era, hoy te traigo una lata con una buena película que es pata negra. Bueno, mejor dicho tapa negra, como aquella famosa marca de paté que era tapa negra. Pues lo digo, y hacíamos un poco el cachondeo este. Y sí, sí, estuvimos siete años, incluso las últimas tres temporadas, aparte de mi programa que era enlatado. Y por eso lo hacía aquí, con el Audacity, me acuerdo de aquella época. Y para no gastar internet me iba a la radio, hablaba con la jefa, lo enchufábamos allí con un USB, se lo volcaba a su ordenador y cuando tocaba lo pasaba. O sea, pues me acuerdo que también hacíamos la cartelera, ya ves, ahora que no nos oye nadie, sin ir al cine, que hacía más de dos años que no iba al cine yo, haciendo críticas de películas de estreno. Yo me quedé en fin. Por eso, pues, todo esto es heredado de aquella época, está todo muy viejito, ya ves, se me está pelando esto de aquí. Es un sure, es un arreglar, es bueno. Sí, sí, era, para la época no estaba mal. Hombre, y siguen todavía, hay petando. Y eso tiene más años que Matusalén, el AT2020 este es de, ya digo. Hostia, pues ya tengo, estuve a punto de comprarme el AT2020 y mi amigo Matías Tolosa de Uruguay, Uruguaso, lo tiene y me habló del 2035 y me compré el 2035 al final, que tenía un poquito más que el 2020, pero en realidad es el mismo, el 2020-2035. Además, estoy viendo que también tienes el RAW de PC a uno brazo, que está ahí detrás, ahí en mi imagen. Eras un experto en esto, eres un experto, te gusta el hardware de audio, ¿eh? Sí, sí, y ya digo, esta ha sido la otra pequeña historia, o sea, no es la primera vez que estaba enfrente de una alcachofa como esta, pues, dando la tabarra. Además, veo que también, bueno, para la gente que, porque esto luego también, esto se, luego extraigo el audio y también se colgará en formato podcast de audio en el ensambleo y podcast, para la gente que no lo va a ver, que simplemente lo va a escuchar, veo que tienes ahí una tela verde, porque en todos tus vídeos sales con el efecto, con la pantalla croma, ¿no? Sí, así aprovecho, exactamente. Aparte que tapo todas las vergüenzas que tenemos en el trastero, como puede ser de otra manera, porque, a ver, tampoco pasaría nada, pero es que me he dado cuenta, por cierto, aquí estoy aprovechando, donde se apoya, digamos, esta teta verde, que está aguantada con pinzas de la ropa por la parte de arriba, que no se ven, es un proyecto, mejor dicho, la pantalla de un proyector de diapositivas que tuve en la década de los 80, y aún aguanta el tío, entonces lo despliego, bajo toda la pantalla, que ya está plateada, y con la pinza de la ropa está la pantalla verde, no se ven las vergüenzas y cañerías que tengo por ahí detrás, y entonces, pues, aprovechando un tutorial de Carla, que también tengo el placer de estar suscrito, como es lógico, de hace tiempo, igual que como todos vosotros, y tiene un tutorial para meter los cromas, y yo digo, esta es la mía, y la primera vez lo estrené haciendo el tag de LinuxTuber, dando vueltas toda la, todo lo que la armoneración de Río Mar detrás mío, que cree, cree un pequeño videoclip así en bucle, se lo, se lo metí al OBS, y el OBS, pues, se iba encargando de pasarlo en bucle todo el rato, y venga Río Mar dando vueltas detrás mío, o sea, y con toda la desembocadura del Ebro. Aquí estoy en tu canal de YouTube, estoy viendo infinidad, hay vídeos en los últimos, por ejemplo, de Ubuntu, Buji 22.41, Ubuntu 22.10, Retiro con Ubuntu 22 del PC de pruebas, y bueno, muchos vídeos de ardura, vamos a hablar. ¿En qué momento decides crear contenido para YouTube? ¿Y por qué YouTube? Sí, viene al hilo de lo que te comentaba un poco antes, me dije, a ver, voy a sacarme de toda la parte privativa, aprendo de cero con un nuevo secuenciador, que muchos dirán, visto uno, vistos todos, no, tiene su intringulia, como lógico, tiene sus cosas, y me dije, a ver, llevo cuatro días en el mundillo de Linux, además, se me va a notar, vamos, a un kilómetro a distancia el olor, pero, digo, me es igual, y por eso dije, voy a ir aprendiendo y al mismo tiempo que aprendo, lo quiero publicar, porque de alguna manera me voy a obligar a mí mismo a no aburrirme, a no dejarlo colgado, porque el peligro que tiene todo eso es que llega un punto que encuentres, a lo mejor, una oposición, por decirle, no me sale ahora otra palabra, y como le habrá pasado a lo mejor más de uno, pues que nos hemos quedado, ahora no, pero que se han quedado por el camino. Y de alguna manera, digo, pues que vean que los que sean novatos igual que yo, que no le tengan miedo, caray, que es que no muerde, que antes que no podía ver yo una terminal ni en pintura porque me daba pánico, es que ahora no puedo vivir sin ella, es que la terminal me lo soluciona todo antes que bajarse un programa con su interfaz gráfica, tal y cual, y metes un comando, caray, pero si acabo de solucionar metiéndome en el, por ejemplo, en el pub paywire.conf, que la faena fue mía, encontrar información por internet, que estaba hasta el análisis de tenerlo todo a 48.000 hercios, el sample rate, caray, que yo lo quiero tener a 44.100, que tengo mucha cosa a 44.100 hecha aún yo. Pues, aparte de que me ha servido de acicate para buscar mucha información por internet, traducirla, pues digo, pues os la pongo también, he hecho esto, lo he hecho de esta manera y he encontrado esta solución. Que tú haces vídeos como yo, haces vídeos para ti, si le sirven a los demás, pues lo compartes. Exactamente, y entiendo que estoy muy, muy encorsetado en Ardur, que a veces algún comentario, no de los comentarios que hay en YouTube, porque se pueden mirar y nadie me ha echado la bronca, oye, porque nada más haces cosas de Ardur, sino también en el entorno más así... No, pero es que hace falta... Me lo dicen, oye, papá, que estás muy... No, no, no. Mira, yo de Ardur en español, el único que hacía, que hacía porque ya hace tiempo que no hace contenido, era José GDF de Home Studio Libre, o de GDF Studio, pero ahora que José GDF está un poco retirado, pues hace falta alguien que le caña Ardur en español. Sí, sí. Entonces, otro de los acicates que yo me busqué es que, por ejemplo, si tú instalas en una... No ahora en las nuevas que ya viene con el Paibar ya integrado, sino en las antiguas. Incluso me acuerdo que hay un comentario de las pocas veces que hemos hablado con José, precisamente, que él ponía, yo con Paibar no quiero hacer aún experimentos. Y está todo con el pulse audio antiguo, todo igual. Yo me dije, caray, quiero meter Paibar e implementarlo. Y entonces fue cuando me di cuenta de que una vez instalas Ardur, instalas todo su ecosistema, primero tienes que tener Paibar habilitado como lógico, pues me di cuenta que funciona hasta muchísimo mejor. Eso sí, Cadence se queda un poco catatónico, ya no se queda como un gris, pero me es igual porque, por ejemplo, antes el famoso sample rate no podía cambiar por Cadence, ahora no me deja, fue cuando me tuve que buscar la vida, meterme ya a fondo con Paibar y sé que se puede cambiar por ahí ya. Por archivo, configuración. Y bueno, la ventaja, porque Paibar va avanzando día a día, es el futuro. Pulse audio ya prácticamente, en las distros nuevas ya ni viene instalado pulse audio siquiera. Exacto. Por ejemplo, si tú instalas Ardlinux, Ardlinux con el instalador, Ardinstall, cuando eliges el server de audio, eliges Paibar, no te pone ni un solo paquetito de pulse audio. Incluso Ubuntu 22 días, que yo lo aprobí en un vídeo, estoy viendo que tú también lo tienes hace nueve días, no ponen ni un solo paquete de pulse audio, Ubuntu 22 días, todo, ni uno, ni uno. Esta es la prueba que hice, fue que me evitó hacer todo aquello, incluso siguiendo tu tutorial para habilitar PyWire en Ubuntu, y tal como lo he dicho en privado, en los comentarios, pues lo digo ahora para todo el mundo, he seguido tu tutorial para habilitar PyWire, y a partir de allí pues ya instalo Ardor, luego todo el ecosistema de KX Studio, que aquí hago un inciso, una puñeta, que todo eso no se pueda pasar a paquetería Arcs, por ejemplo, está todo basado en Debian, y por eso estoy un poco limitado en este aspecto, ojo, por mi poco saber, como he dicho antes, dentro de este mundo de Linux, aunque ya sabemos que paquetería DEP haciendo ciertas historias, se puede convertir en otro tipo de paquetería, pero es que yo también soy viejo, y ya me da una pereza meterme... Mira, una instalación de un paquete, ya sea de cualquier otra, es el punto de agonización, se descomprime, y cada archivo carpeta se va a su sitio correspondiente, a Ursare, y no es otra cosa, por ejemplo, hay muchos .ad en Ardor, de Arlinux, y lo que hacen es, mediante un script, descomprimir ese .ad, y enviar cada cosa a su directorio correspondiente, y esa es simplemente una instalación. Y ya por otro lado, PyWare, PyWare ya como me he dicho antes, y bueno, Carla, que tú sigues usando Carla, Carla tiene la ventaja de que funciona con PyWare, y puede descargar los plugins en Carla, y funciona. Ahí está, y tengo QPW Graph aquí ahora, lo he quitado para que no me entrase en conflicto con Carla, por si acaso, que creo que no entra, pero en fin, por si acaso hoy no lo he arrancado. No, porque puedes instalar, que es QPG, como digo yo cariñosamente, de Flashpack, y tienes lo último, y ya está, entonces ya no hay conflicto. Pero anecdóticamente, Carla, es lo que nos ha solucionado, esta falta de ganancia que hemos detectado al principio fuera de cámara, y me he cargado el plugin este de Calv, tengo el monocompresor exactamente, además tiene una guía, la estoy viendo desde aquí preciosa, y precisamente en los potenciómetros, le fui poniendo en uno de tus vídeos, que pusiste los mismos parámetros que para OS, digo, caray, los voy a probar aquí en este compresor de Calv, y está funcionando, me estás escuchando, supongo que no clipear, que no se oye una voz así rara, ni tenemos voz de ardilla, ni cosas así raras. No, además hay un secreto que algunos lo saben, yo cuando termino las charlas, extraigo el audio de estas charlas, lo meto en un programa que yo tengo, nos nivela a los dos, nos mejora a los dos, luego vuelvo a meter el audio ya mejorado, y silencio el audio original, por si yo lo hago, para quitar mi ruido, de moto, de perros, de tal y cual, aquí en ese aspecto estamos igual, aquí estoy enfrente de la calle, yo aquí delante, y bueno, ahora no, porque no hay ni Dios en esta época del año. Pero mira, hablando de Carla, se decía, y de hecho tendré que ver con Oseya, que PyWare va a sacar su propio programa, para poder manipular, por ejemplo, los SampleRai 48.000, yo lo tengo todo 48.000, porque yo no sé cómo tú, yo tengo cuatro cositas, por todas esas cosas, un programa gráfico estilo Carla, porque QPW Graph no es de PyWare, es de un tío, de un desarrollador independiente, y tiene ese programa y ya está. Pero sí hace falta un programa gráfico, como Carla, que además de poder enrutar audio virtual, que también cargue plugins, y que tú puedas cambiar los hercios, tal y cual, los buffer, eso sería lo ideal, como hacía Cadence, pero evidentemente ya con los tiempos, pues más avanzados. Y ya puedes usar, a día de hoy pulse audio, es tontería, tenemos PyWare, tenemos Alsa, que eso va a nivel de kernel, sin Alsa no funciona la tarjeta gráfica, eso es ahí. Correcto, exactamente. Y lo que hace PyWare es, que enruta a Jack, a Jack y a Alsa, entonces, enruta o a Mula, o como se llame, y por eso, pero ya de pulse audio y nada, eso ya hay que olvidarlo, totalmente. Sí, ya digo, normalmente si tengo que hacer algún tema, que quiero meter algún filtro antes, pues no tengo más remedio que abrir Carla, precisamente por eso, porque tiene el rack, te vas al lado de rack, bueno, tú lo conoces mejor que yo, y empiezan ahí a sumarse plugins preciosos, como si fuese, es una maravilla, es una maravilla esto, estoy enamorado del mundo del audio, de Linux, de genuin Linux, mejor dicho, pero es un mundo que se ha abierto para mí hace muy poco, mira, desde primeros de año. Ya, es que mira, lo que hace, lo que hace QPW en Graph, en enrutar audio virtual, en MacOS, de manera nativa, no existe ningún programa, en MacOS, Apple, no hay, hay un programa de terceros que se llama, que se llama Lubac, y hay otro que se llama Audio Hijack, que es para grabar todo eso, pues el Lubac, que es para hacer conexiones virtuales de audio, vale ciento y pico euros, ciento y pico, que quiere pagar que lo pague, y ya está, pero eso se hace de forma gratuita, con QPW, en Windows no sé la equivalencia, porque yo por Windows no me muevo en este sentido, y yo, encargo más que plug, en mi amigo Richie de México, que si lo conoces ha salido conmigo en muchos vídeos, Richie si es también como tú, muy conocedor de cargas plug, y sin carla, yo como para los micros, por ejemplo, este que necesita chicha, uso un pream de físico, es decir, un Fegid, esto es un club blister, etcétera, entonces ya desde que me pasé a PyWare, ya no uso carla, simplemente en ruto, y lo demás, la potencia, la consigo vía hardware, exactamente, si no hay más complicaciones a nivel de audio, que se tenga que hacer, como yo, que me ha interesado mucho este mundo, pues claro, y además es que, PyWare, también haciendo otro inciso, es que me, cuando ya, en este mismo Linux, le digo nada, instalo PyWare, que salga el sol por antequera, es que resulta que, el otro micro, que es un AT2020 igual que es, pero que es USB, es que ni aparecía, cuando nada más tenía, jack pulse audio, alza jack pulse audio, es que ni me aparecía, y instalar PyWare, es que han empezado a salir hasta cosas, que ni me salían, hasta los módulos internos de audio, me salen, que no sepa que los quiero, hasta el audio de la cámara de vídeo, que tengo por ahí, que antes ni me salía. Y del agua scan, si tiene micrófono, y los MIDI, si hay una tarjeta USB, que tenga MIDI, exactamente, pero, y lo mejor de PyWare, es que te sale con los nombres, si la tarjeta es Focusrite, te sale Focusrite entrada, o Focusrite realidad, pero antes, con Jack, y con Carla, no salían los nombres, de las marcas, salía, sin link, y tenías que adivinar esto, que será. Pues mira, la Focusrite, la tengo en el otro bicho, ahora está parada. Ah sí, estoy viendo a ti, estoy viendo en tu canal de YouTube, que tienes una Focusrite, 4 y 4. Hay 4, de tercera generación, y, ostras, cómo detecta el MIDI, va, va, bueno. No, y además te estoy viendo, que en el vídeo, es una maravilla, también. En el vídeo que estás con QPW Graph, con la probando Focusrite Carlet, o lo más parecido a una prueba, se llama el vídeo. Además, tiene audio trasero también, lo que pasa que aquí no funciona, porque primero, no tengo ni físicamente, tengo monitores para atrás, tampoco, como es lógico. Es la segunda generación, es la segunda generación, es la segunda generación de la... La tercera, esta es la de tercera. Ah, la tercera. Pues mira. La tercera generación de 4 y 4. Mira, estoy leyendo el título, el título de tu vídeo, que se llama, Probando Focusrite, es Carles 4 y 4, o lo más parecido a una prueba, y lo mismo que... Ya, pero lo mismo que Carles Guis Televisión aconsejó a la Barta, que tiene que poner títulos, yo te voy a aconsejar a ti llamativos, tú tienes que poner, como yo, el título, digo, Probando Focusrite Carles 4 y 4, y lo que pasó después, te sorprenderá. Y ya, hay internet. Ay, tomo notas. Igual como los comandos esos, como te comenté en el comentario, bueno, tengo todos los papelillos por ahí, y los tengo que recopilar, porque, ay, ¿cómo se hacía aquello? Venga, buscar por aquí, se me caen. Pero bueno, aquí tengo otro título, que tiene mucho gancho, lo acabo de ver, Ubuntu 22.041, si no aporta soluciones, formas parte del problema. Madre mía, es un título. Es un título. Y creo que está casi dedicado a ti, creo que te nombro. Ah, sí, mira, eso no lo he visto, eso no lo he visto. Creo que sí, porque viene a Lilo. Cuando la tienda, cuando la tienda. Cuando en un vídeo, pues, pues muchos, a lo mejor, ay, ¿esto cómo se hace? Caray, buscará soluciones, están por internet. Y yo me acordé de esto, y creo que te nombro, y a Lilo de Yoyo, canal Salmorejovic, pues yo hago esto, esto, le paso el traductor, luego el traductor me hace unas pifias que te cagas, pero en fin. A mí me preguntan cosas a los vídeos, en el directo, yo preguntando cosas, digo, coño, si lo estoy diciendo, lo estoy comentando ahora mismo, está en mi vídeo, pues, muévete un poquito, ¿no crees que vaya a tu casa yo con la vídeo y te lo dé allí en un pendrive, ¿no? Pues, muévete un poquito. Bueno, y veo también que el tema de la pantallica, en tu vídeo, la dominas, que no se ve, que no se ve ese corte raro con la croma, dominas esto a la perfección, ¿eh? Sí, estuve haciendo pruebas con el croma, que puede subir, ahora no me acuerdo lo que es, porque no como, ya ves, la memoria no, creo que lo tengo que dejar, no sé qué, este en 420, entonces cuando, ya, a menos que pases la mano así y se note que te la cortas, no se nota la frontera. Yo te digo que, sí, hay muchos que en el contorno de la silueta de la persona se ve como una cosa gris, pero mira, nosotros que somos pequeñitos lo hacemos mucho más y hay de estos grandes de videojuegos, de internet, yo qué sé, de tipo Ibai y tipo Iron Play que hacen vídeos, pero Tokutra es que se le ve lo gris y si esa gente tiene tan poco cuidado de los cromas, porque nosotros que, sí, tampoco hay que asociarse con salir ahí con el croma. Exacto. No, no. Bueno, y todas estas dices que yo estoy viendo, Buntu, tú que tú tienes lindos míos, has dicho, ¿qué haces? ¿La instalación virtual o en otro equipo? Exactamente, pues aquí arriba donde estoy señalando ahora está el PC de prueba, el Hewlett Packer, de esos que encontré en un Owlet, de esos que está encima en un Palette, que había un montón y dada, oye, ¿a cuántos están? Bueno, estaban a 200 y pico euros, digo, pues me llevo uno y es el que tengo para pruebas. Luego llegué aquí y me acuerdo que por Amazon le subí la memoria, era de 8 gigas y ahora eran dos módulos de 4 y 4, le metí dos de 8 y ha quedado una RAM rarísima, 24, pero va sobrado el tío y ese es el que siempre nombro en mis vídeos, el PC de prueba, pues ahora le voy a meter el no sé qué, hacerle perrerías ahí y en otro disco siempre hay un Windows que no sirve para nada que está ahí por si alguna vez me cargo el dual boot porque cada 2x3 voy cambiando de distro pero de momento debe ser milagroso o es que sé hacerlo pero no me he cargado el dual boot aún cambiando de distro. pero tú cambias de distro por estas pruebas por gusto en el que estamos ahora nunca este PC ya digo es inamovible el pobrecito cuando se muera ya digo estoy ahorrando para el 2023 a ver si en la misma Slimbook pues encuentro algo que también me dure otro día de años como este y ya digo pues en este antes de hacer un experimento con Ardor y meterle un plugin que sé que me puede hacer una destroza o voy a meter un comando que no lo tengo muy claro que te has enterado por ahí a lo mejor así de refilón pues lo pruebo primero en este y sí, sí efectivamente me acuerdo al principio he tenido que instalar tres veces el Ubuntu porque me lo he cargado tres veces y por eso no hay ningún problema y paradójicamente el PC este es el que tiene la Focusrite y mi vieja mi vieja interfaz que es una Presonus una audio box 22VSL más que descatalogada pues es la que estamos hablando ahora esa la tenía yo para cuando hacíamos los programas esos de radio ya hacíamos los pinitos con esto y aquí te veo también te estoy viendo en un vídeo de hace cuatro meses con la con la oye oye con la la capturadora de vídeo de Slimbook sí, sí la Slimbook la tengo también hace mucho tiempo y me ha servido para hacer ciertos vídeos en que hacía toda la instalación se veía como me cargaba la distribución con el G-Parter venga todo a tomar por saco las particiones capturar el segundo PC vía capturadora con el segundo PC exactamente y con el segundo PC intercalaba cogía uno de los monitores porque por ahí entre viejos por aquí tengo tres monitores o sea que por eso no hay problema y si no es HDMI pues tengo por ahí la colección de adaptadores que es VGA bueno le meto primero a UGA HDMI y a HBI a la Slimbook entonces y de allí al otro PC con su USB tipo C y su OBS y ahora a capturar yo adaptadores como tú y ayer me compré dos bueno ayer no antes de ayer de DisplayPort HDMI fíjate porque digo esto no tengo de DisplayPort HDMI que no lo voy a usar digo pero a lo mejor dentro de seis meses si me hace falta uno pues ya nada esto que valen ocho o nueve euros en Amazon y ya está pues ya digo el Geoble Packard este de prueba es que no tiene ni HDMI tiene una VGA por un lado y el otro creo que se llama un DisplayPort puede ser sí sí ese raro así planito que no es una que no es HDMI sí que no es HDMI además tienes que apretar un botón para poderlo sacar si no se queda pelado con unas uñicas DisplayPort pues los dos llevan sus dos no viento uno va directo a VGA una de las entradas VGA del monitor que es el que te estoy viendo ahora que es el antiguo uno que pobrecito no llega ni a 1080p pero no sé cómo me aguanta tanto si también tiene también 10 o 12 años además es así de gordo el monitor porque aún es LED vete a saber pero como aún funciona pues y el otro sí que va al otro monitor que tengo aquí con esta mano estoy señalando ahora aquí a mi izquierda qué sé si este es 1080p y es el que tiene Carla y es el que estoy controlando un poco que no se me desbande el audio bueno pues a mí me parece fantástico yo estoy viendo mucho contenido yo te voy a llamar fíjate te podría decir que eres el UNFA supongo que sabes quién es UNFA ese chico que es experto en ardura es músico y que hace muchos vídeos de ardura con Manjaro no sé yo si ha cambiado de distro creo que se ha ido a ARS nuevamente porque Manjaro le rompió también Manjaro últimamente está rompiendo muchas cosas pues UNFA lo buscas en YouTube si quieres eso es un experto en ardura totalmente y en plugin bueno para la gente que nos está viendo si quieren ir al canal de YouTube de compañeros Sedega se llama youtube.com arroba youtube.com barra arroba sedega de río mar ahora ahora que nos han dado el arroba sale así todo junto arroba sedega de río mar además si ponéis si ponéis en YouTube en el buscador sedega de río mar pues también sale que tiene el hombre y decir el muchacho que tiene 157 suscriptores le hace falta un pujóncito porque aquí yo veo variedad variedad y se curran los vídeos con su su entradilla su edición no como yo que yo como sale sale para arriba es un hombre que te lo curra que tú le pones interés en el tema pues sí al menos que quede una cosa curiosita al menos una vez vi uno que hablaba de cómo se tenía que estructurar un vídeo una vez y digo tienes que darle un poco de suspensia así con los títulos y luego la entradilla porque siempre te conozca con la misma ya ves una entradilla que hice con el teléfono móvil hace tiempo le puse unas letras 3D con un programilla que por ahí anda que nada más sirvió para eso va a poner Sedega D y el Río Mar son unas letras gigantescas que existen realmente aquí en el paseo de la urbanización aquí en el paseo marítimo son más altas que yo y mira Sedega D Río Mar gracias al ayuntamiento que me ha puesto parte del título y luego ya entro yo enseguida con una transición normalmente es la costumbre si no llevo prisa si llevo prisa ni títulos ni entradillas ni puñetas ni siquiera música de fondo en el vídeo de hace 9 días de punto 22.10 sale la entradilla así de estupendo y lo que tú dices Río Mar es letra grande me recuerda en Marbella la entrada de Marbella no sé si ha estado Marbella en Málaga hay un arco muy grande que pone Marbella Marbella aquí con esto como si fuera Miami aquí Marbella yo llevo mucho tiempo yo llevo mucho tiempo y no tengo ni entradilla ni sintonía ni nada pero yo soy una ruina eso no puede ser pero me la tendré que apañar algún día y bueno y tienes y tienes tienes pensado seguir haciendo este tipo de contenido por ejemplo de Ardur todo esto o a lo mejor dices tú voy a experimentar no sé con con más más cosas más yo que sé review de lo que son review o lo que son charlas en directo como hacemos nosotros no sé si te ha llamado la atención hacerla con tu condensión evidentemente pues de momento hacer yo ser el responsable de un directo me da un bueno me cogen todos los dolores de mi entre a un rápido y por haber supongo que con el tiempo vas cogiendo un poco más de experiencia y si te sueltan un día una pregunta de estas oye y tú ¿cómo haces esto? hostima ha pillado el tío este pues supongo que entonces ya tienes alguna manera de solventarla cuando te llegue el giga con fibra cuando te llegue el giga simétrico dices tú ahora la mía ahora voy a salir exactamente también estoy muy supeditado como bien dices tengo un internet muy limitado todo todo se andará y sí que quiero acostumbrarme para no estar tan encorsetado en el tema audio y ardor es por ejemplo y aquí ya supongo que saldrá antes el vídeo antes que la charla esta pero a raíz de un comentario de uno de los últimos vídeos me preguntan uno de los compañeros me dice ya que tienes ahora mismo estás con Budgie ¿qué opinas de él? ¿se puede instalar esto o lo otro? y dije caray pues sí cogí todos los datos que hay allí y lo fui probando y a lo mejor sale un vídeo que no tiene nada que ver con audio ni con ardor seguramente lo tengo aún aquí enlatado y o sea en bruto y ya veremos si sale algo porque uno de los secretos es que porque sí que edito vídeos que yo padezco de dislexia y a veces pego unas cagadas perdón y yo también y momentos en que hay unos espacios en blanco que dices este tío porque son segundos que se hacen eternos entonces empiezo que ya lo tengo por la mano con una mano voy cogiendo el editor y con el ratón pues voy cortando ya he aprendido mucho ya a meter la tijerita en la línea de tiempo a mí me pasa que digo una cosa y luego cuando me escucho he dicho otra diferente y sin darme cuenta me pasa mucho también pero bueno yo creo que cada uno en definitiva hacemos el contenido el contenido bueno que que tampoco es malo por ejemplo a mí me encanta el audio yo todos tus audios de ardor de hardware yo me gustaría yo me yo me gustaría hacer más vídeos de micrófonos de interfaz de audio es lo que me gusta a mí auriculares pero en mi canal la gente pide más pide más review y pide más linux y ahora las charlas también están gustando bastante te comento que bueno que esta charla estamos grabando un domingo por la tarde saldrá el martes próximo el próximo martes a las 4 de la tarde como siempre en un falso directo en un estereno youtube para que la gente en directo en el chat pueda comentar en tiempo real pero bueno el martes el martes a las 4 de la tarde saldrá esta charla por siquiera estás presente cuando la gente vaya comentando cositas y ahora y ahora que nos acercamos a la hora vamos a entrar en polémica porque ya hemos hablado de todas tus cosas que te gustan que está muy bien que para eso te he traído pero no hemos tocado los temas candentes que son los que la gente vamos a ver tú linux o geneo linux que es lo que dices pues digo las dos cosas depende como tenga el día pero soy consciente que es geneo linux eso es el sistema operativo según ya hemos aprendido por activa y por pasiva los novatos pero que si digo linux o dicen linux a mí me da exactamente igual porque ya sabemos a qué nos referimos para cortar yo digo linux y a veces a lo que hablaba antes me encuentro con los compañeros y ex compañeros del trabajo y digo oye pues yo sí estoy en linux ah pues eso de linux que es pues no les digo no no perdón geneo linux no merece la pena tampoco es depende depende como me pille ¿sobran distribución al linux? ¿hay demasiadas? yo también soy un poco de la opinión de Juan yo creo que están las justas lo único que hay algunas pues que te pueden llenar más o te pueden llenar menos o desgraciadamente algunas están descontinuadas que podrían haber sido lo que y no fueron pero en fin tampoco es que tengo mucha experiencia de probar mucho pero no me he encontrado yo ninguna aquello mala tampoco sino sencillamente la que o no me ha llenado el espacio que yo ocupo o o sin ir más lejos tengo los ordenadores que tengo es que allí no ha entrado ni con calzador el tema de escritorios ¿sobran escritorios o faltan escritorios? escritorios casi exactamente lo mismo lo mismo que las distribuciones y además es que esto sí que es como es lo que entra por la vista esto sí que va más a gustos y claro volvemos a lo mismo sobre gustos los colores o como el culo todos tenemos uno o sea diferente además no sé yo por ejemplo lo he dejado caer ahora cuando hemos estado con el este directo con la Barta que hemos hecho hemos estado este domingo pues justamente y es verdad ayer noche no sé qué me pasó en el PC tengo un PC portátil que es el que tengo todo lo del día a día tienen los correos los bancos que si no sé qué que si no sé cuántos allí tengo también el telegram de esto para no estar todo el día con el móvil para arriba y para abajo el secreto es que el móvil me lo olvido por ahí cuántas veces ha dormido en el coche y no me ha acordado hasta la mañana siguiente pero eso es otra historia y ayer a la una de la madrugada me lo cargué y le instalé un Fedora 37 ¿con plasma? con plasma claro porque es que tuve que cambiar la batería es una batería además tienes que despanzurrar todo el ordenador la compré por Amazon me llegó a principios de semana y cuando la instalo vuelvo a arrancar el Linux Mini y veo que la estimación de la batería después de cargarla en dos o tres días de prueba prácticamente una hora más me daba o dos más de la que teóricamente tenía fundida y yo digo no, no puede ser me está fundiendo la batería y yo necesito este portátil sí que lo necesito para ir por ahí y no, no le cargué ayer fue ayer o antes de ayer no me acuerdo ahora va es igual el caso es que esta mañana lo tengo ya todo fino y miro cuánto hay de batería ah un 90% y me pone estimación ocho horas digo caray esto sí que es un portátil para ir por ahí eso sí aplicaciones aplicaciones profesionales para Linux falta por ejemplo tenemos Ardur que Ardur eso es pero para otras cosas para competir ejemplo con otras aplicaciones de Mac o de Windows sobre todo faltan aplicaciones yo dada mi experiencia la opinión creo que no será muy relevante pero yo lo poco que he trasteado cuando he tenido necesidad o incluso lo he comentado con alguien que que sí que ha tenido que trastear con una fotillo o con algo por ejemplo el gym yo lo he visto bastante potente ya digo incluso lo he comparado con gente comparado he preguntado oye mira tienes esto lo puedes probar además oye instálatelo que también lo tienes por Windows caray instálatelo que yo sé nada más trabajo con Windows y lo han probado y dicen a ver no podemos comprar con un Adobe Photoshop según me han dicho eso son palabras mayores pero se acerca bastante para terminar intuyo que al hacerme esta pregunta es que realmente el que necesita trabajar o bien con algo parecido a un Photoshop o bien con algo parecido a un programa de vídeo semiprofesional o profesional pues se encuentra flantar este plus que yo desconozco que tiene un gym por ejemplo o tiene el Padre Life para entendernos bueno ya para ir cerrando te acabas de congelar ya te lo digo para que para que lo sepas ha estado toda la conversación perfecta ahora te acabas de congelar no pasa nada porque ya estamos cerrando llevamos una horita para la gente que te va a escuchar y para la gente que te va a ver en YouTube donde te pueden encontrar o tu sitio donde tú quieras que encuentren tu contenido realmente es en la misma dirección que has dicho de YouTube no tengo otra estoy por Telegram también como arroba Sedega Sedega de Río Mar si no recuerdo mal estoy hablando de memoria y poca cosa más yo digo no tengo red social porque esto de Facebook yo creo que tuve hace muchos años porque por la radio tenía que estar y teníamos que estar todos en Facebook pero cuando en el 2017 se fue todo a hacer puñetas cuando privatizaron la emisora y tal y cual pues yo creo que hoy en día un punto de encuentro YouTube ahora mismo es referencia para esto y va avanzando y va metiendo cada novedades y el consumo el consumo hoy en día se hace mucho de teléfono móvil y YouTube teléfono móvil lo tienes ahí es un sitio bastante potente sí sí yo digo realmente no tengo ninguna red social más ya entre comillas porque no me falta tiempo me falta tiempo además cuando no estoy aquí yo aquí fuera hasta hace poco tenía mis cuatro tomatillos y mis cuatro berenjenas y también tengo la suerte de tener uno solo un solo olivo pero uno un olivico aquí fuera que ya tienen sus veintipico años es el pobre pero alguna aceitunilla hemos comido este año no sé por qué no ha querido dar pero pues yo no yo no tengo ninguno los míos son de mi empresa pues amigo Sedega de Ruimar ya sabéis en YouTube podéis encontrarlo como Sedega de Ruimar youtube.com barra arroba Sedega de Ruimar Ruimar dejaré no obstante siempre dejo el enlace en la cajita de descripción de YouTube y cuando esto se mande audio también lo dejaré en las notas de e-box de explicar etcétera etcétera pues amigo Sedega espero que la hayas pasado bien ha aguantado tu conexión dos megas demasiado ha aguantado dos megas prácticamente todo hasta el final se han estirado que muchas gracias por haber venido espero que te lo hayas pasado bien y nada ya sabes que tienes que ir a tu casa bueno quieras volver otra vez aquí estaremos pues me lo he pasado pipa no sé si la frase es correcta me lo he pasado muy bien y evidentemente las gracias os las tengo que dar a ti y evidentemente a toda la comunidad sin la comunidad no somos nada exactamente nosotros nosotros hacemos comunidad creamos contenido y al final la gente que nos ve la gente que tiene que decidir si nuestro contenido pues vale o no vale la pena ya cada cual que tire por donde quiera pero si es cierto como decía como decía la Barta que está muy contento que él comentaba que estaba muy contento con la comunidad que nos habíamos conocido yo también suscribo firmo sus palabras yo llevo bastante tiempo en esto he conocido de todo como en la vida en general pero a rasgos generales y estoy muy contento con la comunidad gracias Edega gracias a ti Yoyo muchas gracias gracias